Los adjudicatarios bien merecidos están, lamentablemente no se les puede entregar casas a todos, pero la idea es que hay una tercera etapa en que quedan terrenos para seguir haciendo casas. El problema es que en este momento, aparentemente desde Nación se ha cortado absolutamente todo, no tenemos posibilidad de hacer casas. Vemos, vamos a estudiar el caso, vamos a esperar primero si es cierto que nos van a dar o no nos van a dar esas 45 casas que nosotros estamos batallando y veremos qué podemos hacer si podemos entregar alguna casa más para los municipales, que sería importantísimo. Así que... ¿Usted estuvo reunido la semana pasada? Yo estuve reunido la semana pasada y la cara del Ministro de Infraestructura y lo que dijo realmente nos dejó un poco desanimados porque hizo un recorte, aparentemente pasa todo por el Ministerio de Economía, hizo un recorte demasiado importante. Yo no sé si en ese recorte estarán las 45 casas de nosotros. Pasalia sigue sosteniendo, Ismael Pasalia, que es el presidente del Instituto de la Vivienda, sigue sosteniendo que las casas están. Nosotros fuimos por las cloacas. Y bueno, de ahí en adelante no sabemos nada, vamos a volver y esta semana vamos a seguir trabajando y ver si podemos sacar esas 45 casas que son realmente importantes. Esto con respecto a las viviendas y las cloacas, que fue la última reunión que tuvo. Con respecto a infraestructura, con respecto a las escuelas que todavía están, no hay ninguna novedad. Yo no tengo novedades. Cuando hablamos con Sánchez Sini, incluso tenemos para entregar ese jardín maternal, para ser un centro de día, estamos ya próximos a entregarlo, pero estamos muy preocupados por el recorte, le va muy mal a este gobierno. Y tan mal le va a este gobierno que evidentemente está cortando cosas que para nuestro pueblo son imprescindibles. Así que estamos esperando, yo no quiero prometer cosas que después no voy a poder cumplir. Pero sí, está el jardín maternal que sí lo vamos a entregar, lo vamos a entregar al centro de día. Y vamos a ver si puede haber alguna obra más que nosotros podamos traer. La recaudación municipal viene ahí, a los tubos pero viene. Hoy pagamos el aguinaldo, hoy pagamos el aguinaldo. Hoy se pagó el aguinaldo, sí. Tanta preocupación traía, bueno, hoy pagamos el aguinaldo. Vamos a pagar proveedores, pagamos fecha y seguimos trabajando. Intendente, el sábado hubo una movida política a la lectura interesante, estuvo Rosy aquí, estuvo reunido. Estuvo conmigo, sí, le dimos la bienvenida como corresponde. ¿Fue una visita protocolar por ser diputado o fue una visita...? Acá fue una visita protocolar. Protocolar, protocolar. Charlamos, evidentemente, Rosy es una figura de prestigio a nivel nacional. Es el presidente del bloque del Frente Peronista para la Victoria. Y estuvimos charlando, no estuvo mucho tiempo acá porque tenía que... Después tenía que seguir recorriendo, pero realmente se ve que es una persona que está acostumbrada a trabajar. Ha trabajado mucho, lo tiene en consideración la presidenta y ha recorrido distintos distritos de la provincia de Buenos Aires y uno de los distritos que recorrió es Salto. Le dimos la bienvenida, lo saludamos y después se fue. ¿Políticamente? ¿Políticamente? ¿Hablamos? Hablamos políticamente, no hay nadie que no tenga puntos de coincidencia a nivel nacional, no al Fondo Monetario Internacional, no al Tarifazo, no a lo que pasa con los jubilados. Los temas son temas claves y temas de importancia, en que no creo que haya nadie que no esté de acuerdo, en que la situación en vez de mejorar, empeora. Yo se lo transmití al presidente de la Cámara de Diputados, a Mosca, y se lo transmití a Rossi también, que no tengo por qué decirle a Rossi, porque Rossi coincidimos con Agustín Rossi, coincidimos en lo mismo, ¿viste? Los temas están a la luz del día, que cada vez este gobierno no hace una buena. Todo lo que hace es perjudicar, volvió a aumentar la nasta otra vez, el combustible volvió a aumentar otra vez, se complica la inflación, se complica todo, no sé a dónde vamos a ir a parar. La situación yo la veo cada vez peor, y la gente cada vez tiene más necesidades. No se valora los de abajo, es un gobierno, parecería, de unos pocos.